¡Hola, trotamondos! Arranca aquí un nuevo podcast de la aventura de viajar. Ya sabéis, el podcast de Yatis Seguros. Y en este episodio, que por cierto, será el último programa antes de la pausa veraniega que nos vamos a tomar, vamos a hablar de lo que mejor sabemos, los seguros de viaje. Te vamos a explicar qué son y qué tipos hay, cómo elegir el mejor, cómo funcionan, qué hacer en caso de necesitar asistencia cuando estás de viaje, o conceptos que a veces pueden sonar extraños como franquicias, coberturas, cláusulas, indemnizaciones... Y bueno, otra información que te será de utilidad a la hora de acertar en la elección del seguro para tu próximo viaje o aventura, sea la que sea. Hoy contamos con Luis Lizandra Molí, responsable de producto de Yatis Seguros, con quien conversaremos para conocer todas estas y muchas otras cuestiones. Así que, si quieres saber cómo elegir el mejor seguro de viaje, quédate con nosotros porque empezamos a contártelo todo ya mismo. Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yatis Seguros. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno, aquí disfrutando también de tu presencia y de tu conocimiento, vamos a aprender un montón seguro. Y si te parece, antes de meternos en aspectos prácticos como, bueno, qué hacer en caso de necesitar usar el seguro por un accidente o una enfermedad o perder el equipaje o, bueno, esas cosas que pueden pasar como necesitar regresar anticipadamente por alguna contingencia que le suceda a algún familiar, pues me gustaría empezar por, como se dice por el principio, que sería preguntándote qué es un seguro de viajes y qué suele cubrir. Pues vamos, largo de explicar, pero un seguro de viajes es un producto que te protege, tanto médicamente como, como bien has dicho, por otras causas, toda tu estancia en ese destino que hayas escogido. Puede ser desde la parte médica, desde como tú bien has comentado, al igual que un regreso anticipado por algún problema familiar, como son equipajes, pérdidas, retrasos, etc. Todo eso lo que hacemos en los seguros es que la gente viaje tranquilidamente. De todas maneras, un seguro no te cubre todo, todo lo que sucede en un viaje. Esto fue un famoso anuncio que hicieron hace muchos años donde decía que el seguro lo cubre todo, 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 y eso no es correcto ni mucho menos. Hay que leerse bien qué es lo que estamos comprando y qué es lo que estamos asegurando durante este desplazamiento que vamos a realizar. Claro, porque a veces hay cosas además como revisiones periódicas, cosas así, que aunque sea, tenga un componente médico, un seguro de viajes no tiene por qué asumirlas. Por supuesto. Un seguro de viajes lo que cubre realmente son aquellas contingencias inesperadas e imprevisibles que te puedan ocurrir durante todo el viaje, ya sea porque te encuentras mal, ya sea porque el de equipaje no te ha llegado a tu hora, ya sea porque el avión se ha retrasado, etc. Eso es la parte principal de lo que es un seguro de asistencia en viaje. También me gustaría preguntarte qué diferencias hay entre un seguro de viajes y otro tipo de seguros, bueno, más parciales tal vez, como pueda ser un seguro de accidentes o un seguro de atención médica. Un seguro de accidentes lo que hace es una indemnización por algún accidente, por alguna causa súbita e inesperada en la persona, en ese caso el viaje. Y son generalmente seguros de indemnizaciones. Te voy a poner un ejemplo más rápido y no me gustaría hacer uso de él ni mucho menos, que sería por una muerte, por una invalidez total, por una invalidez parcial durante el desplazamiento o durante tu vida normal y corriente. Hay que separar muchísimo de lo que es un seguro de accidentes versus a lo que es un seguro de asistencia en viaje con accidentes, porque llevan coberturas pequeñas de accidentes, durante el desplazamiento que vamos a hacer en el viaje. Sí, claro, el seguro de viajes, bueno, es muchísimo más amplio, cubre, como decías, pues eso, retrasos de avión, pérdida de equipajes, cosas que no son accidentes ni atención médica. De todas maneras, hay mucha gente que, incluso por España o por Europa, piensa que no es necesario viajar con un seguro de viajes pues porque ya está aparentemente cubierto por la tarjeta sanitaria. Pero me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo funciona esta tarjeta y por qué sí que sería conveniente utilizar un seguro de viajes? La tarjeta sanitaria europea, primero que cubre una serie de países europeos, algunos incluso funcionan con cierta franquicia, es decir, hasta un límite, pero sobre todo la tarjeta sanitaria cubre eventos médicos. Imaginemos, si pongamos un ejemplo rápido, me he roto la pierna, pues andando por las calles de Bruselas, me he roto la pierna, el pie, me atienden con la tarjeta de asistencia europea, no me cobra nada el médico, pero, ¿y ahora cómo vuelvo? Eso es la diferencia que hay en un seguro de asistencia en viaje. Nosotros nos encargamos de que puedas volver a casa sin tener que hacer gasto alguno. Además que en algunos países, si no tengo mal entendido, no se cubren todas las contingencias o de manera gratuita, que hay copagos, por ejemplo, también. Efectivamente, hay países donde la asistencia sanitaria europea llega hasta un límite o a partir de un mínimo, es decir, una franquicia, como tú bien dices. Nuestros seguros de asistencia en viaje no conllevan nada de ello, ni franquicias, única y exclusivamente los límites establecidos en el contrato del seguro. Pero esto hay que saber exactamente a qué país te diriges para saber si realmente la tarjeta sanitaria te evita el tener que comprar un seguro de viaje, cosa que sería un gravísimo error. De hecho, aunque lo has empezado a desbozar un poquito, me gustaría preguntarte cuáles son esas ventajas de tener un seguro, qué aporta el hecho de tener un seguro en caso de un accidente, de una enfermedad. La parte principal, sobre todo, que es lo que piensa siempre el viajero, es no tener que desembolsar dinero algún. Esta es la parte principal de un seguro de asistencia en viaje. Otra parte principal de un seguro de asistencia en viaje es que automáticamente con una llamada ya te van a desplazar o te van a indicar a qué centros médicos te debes ir. Imaginémonos que estamos en un país donde poca asistencia médica hay y nos hacemos daño y ¿dónde vamos? ¿Cómo sabemos a qué hospital tenemos que dirigirnos? ¿Qué nos van a cobrar en este hospital? Todas estas son las bases importantes de llevar un buen seguro de asistencia en viaje. Sí, además que, claro, muchos estamos acostumbrados, al menos los oyentes españoles, a que la asistencia médica sea gratuita, universal, bueno, mejor o peor según la comunidad en la que vivamos, pero que no tenemos que pagar nada. En cambio, fuera, mucha de esta asistencia es privada. Entonces, de repente puede ser carísimo. O sea, si ya tienes una hipoteca, imagínate, en Estados Unidos te puede costar una segunda hipoteca. Hay muchos países donde la medicina es totalmente privada y tiene un funcionamiento totalmente distinto de lo que podamos entender en España. Entrar en un hospital en Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá o en Japón, solo porque te duele un poco la garganta y te necesitas un antibiótico, la broma te puede salir por 6 o 7 mil euros solo para que te empiecen a atender. Entonces, es importantísimo el tema del uso de un seguro de asistencia en viaje. En este sentido, Luis, lo que comentas de la asistencia, del coste de la asistencia en otros países, no solo Estados Unidos, pero Canadá, Nueva Zelanda, Australia, en fin, puede ser disparada. Y claro, el viajero a la hora de elegir un seguro no sabe muy bien qué cobertura elegir porque hay coberturas muy bajas que te crees que va a ser suficiente. Pero me gustaría que nos contaras un poco, pues, algunos ejemplos de costes que puedas tener en mente de atención sanitaria de pequeñas incidencias o cosas más serias. Mira, te voy a poner el ejemplo. Siempre utilizamos el mismo destino como es Estados Unidos, por ejemplo. Además, el funcionamiento de la sanidad es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en España. Te encuentras mal en Estados Unidos y hay que trasladarte urgentemente en ambulancia la ambulancia es un coste totalmente aparte, es una empresa totalmente aparte. Un desplazamiento en ambulancia puede estar desde 500 hasta 1.200 dólares. Una entrada en el hospital por una atención de urgencias rápidas te puede estar hablando desde los 5.000 hasta los 10 o 15.000 euros. Dios mío. Imaginemos que además tienes que hacer un ingreso hospitalario. Depende qué hospital, en aquellos momentos te pueden estar facturando 5.000 euros diarios. Ya no hablemos, pues, si tienes que entrar en una UCI, en una UBI, o tienes que operarte, por ejemplo, de apendicitis, cualquier de estos casos, estamos hablando de un mínimo de 10.000 dólares aproximadamente, hasta 40, 50 y 100.000 euros. En mi experiencia he visto casos donde la facturación ha llegado hasta 250.000 dólares, antes he comentado de euros, perdón, 250.000 dólares por una asistencia con un apendicitis, con una pequeña parte de peritonitis. ¡Qué barbaridad! Suerte que llevaba un seguro de asistencia porque si no, no podía haberlo pagado. Sí, además que son cosas, bueno, circunstancias que te pueden pasar en tu día a día sin haber llevado a cabo ninguna actividad de riesgo, ¿no? Ahora ya un poco pensando en el usuario que está decidiéndose por un seguro u otro, en IATI Seguros siempre decís que para cada viaje, cada persona hay un seguro adecuado. Y me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo debe una persona empezar a elegir o buscar el que más se adapte a su viaje? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta y considerar? Primero es, ¿quién va? Voy solo, voy con mi pareja, voy con niños, voy con un grupo de amigos. Esta es en la parte principal. Segunda parte principal es, ¿dónde voy? ¿Y qué quiero hacer? Puede ser que me vaya, pues, unirte exclusivamente a un tour por Italia, con lo cual habrá un seguro más específico para ese tour a Italia. O puede ser que me vaya a Malta y me apetezca hacer surf, trekking, y encima me gustaría, pues, subir una montaña de hasta 3.000 o 4.000 metros de altitud. Estos serían sus productos. A partir de aquí buscaríamos, o hay y existe el producto específico. Otro muy importante es, me voy con niños. Lo que los que somos padres tenemos la costumbre es de sufrir por los hijos. Con lo cual, la parte principal es, la parte principal en este caso, IATI, es que tenemos un seguro específico donde tienes una consulta pediátrica, única y exclusivamente telefónica, para que en cualquier momento puedas salir de la duda de si mi hijo lo tengo que transportar a un hospital o con una llamada telefónica y un antibiótico que me pueda recetar o indicar, sería suficiente. Por eso tenemos producto para familia, producto para aventura, como podía ser el mochilero, producto para una estancia en Europa, tranquilamente, como podía ser un escapadas, y luego los grandes productos, pues, como hablábamos antes, por los costes médicos que puedes suponer, pues, un producto estrella con unas coberturas elevadísimas. ¿Hay algún momento óptimo para contratar el seguro? Así como los billetes de avión, se piensa que cuanto antes mejor, no sé si los seguros bastaría con contratarlo el día antes. Si no vas a coger la cancelación, puedes hacerlo. Pero luego existe el problema de que, como tú dices, he comprado el billete de avión hace dos meses y me acuerdo que mañana voy a salir de viaje. Y como me haya despistado, me voy sin seguro de asistencia en viaje. En mi experiencia, siempre decía a los viajeros, compren el seguro en el mismo momento que están comprando el billete de avión, porque el billete de avión, como ha buscado un precio económico, si lo cancela, le va a costar el importe del billete de avión. Y si puede con anulación, siempre mejor que mejor. Desde un punto de vista del viajero, ¿cuáles dirías que son las contingencias más importantes que deba prestar atención a la hora de elegir un seguro de viajes? Uf, eso serían muchas. Pero lo principal, ¿dónde voy? Si la asistencia médica es privada o es pública, y lógicamente, ¿qué coberturas necesitaría para estos destinos? Es complicado decir causas justas y exactas, pero sobre todo, si me voy a un Estados Unidos, como hemos comentado antes, un Estados Unidos, un Japón, un Canadá, un Nueva Zelanda, un Australia, debo ir con un seguro con grandes capitales médicos para ahorrarme cualquier otro problema. Si me voy a un destino como puede ser Asia, pues lógicamente debo ir con una asistencia medianamente alta, porque hay que tener en cuenta que antes de que las compañías de asistencia, antes de poner al asegurado viajero en un centro público, lo que harán será ponerlo en centros privados. Sí, de hecho, mira, aprovecho y te pregunto, claro, tal vez tenemos la percepción errónea de que países pobres tienen asistencia médica y sanitaria barata, entonces que no compensa necesariamente ir con un seguro, porque asumes que va a ser barato que te trate en un hospital, pero claro, cuando una compañía aseguradora como IATI reporta que un viajero tiene un problema, le lleva a los mejores hospitales, supongo, no le lleva a los baratos y públicos, al final la atención sanitaria, incluso en países pobres o poco desarrollados, también sale cara. Sí, pero casi todos estos países también ya disponen, lógicamente porque son centros turísticos o son destinos que al final se han hecho muy turísticos o bastante turísticos, siempre existe un centro médico más privado, por decir, de una forma que no es público, de eso las compañías aseguradoras ya se encargan diariamente de buscar centros privados en todos los destinos. No siempre, cuidado Pablo, que no siempre la asistencia pública es mala, lo único que pasa es que están delimitados y esa delimitación hace que la prestación del servicio no sea la correcta ni sea ni mucho menos lo que será en un centro privado, por supuesto, por falta de medicamentos, por falta de vendas incluso o de yeso para poder enyesar. Luis, hasta ahora no hemos hablado de cómo funciona un seguro de viajes una vez estemos en ruta cuando sucede algún evento desgraciado como un accidente o, bueno, que requieres de una atención médica o que hay un robo, por ejemplo. ¿Cómo es el procedimiento habitual para alguien que no haya, pensando en alguien que no haya utilizado nunca un seguro de viajes, qué es lo que tiene que hacer y cómo va a suceder la atención que IATI da en ruta? En todos los certificados de seguro que se emiten, que es la propia póliza, en un documento pequeñito hay unos teléfonos de contacto que funcionan 724. Es decir, hay un teléfono donde puedes llamar, con algunas compañías tenemos correo electrónico también de urgencia y también tenemos WhatsApp. Lo primero que hay que hacer, si se puede, lógicamente, es contactar con la compañía. La compañía lo que va a proceder es a solicitar una serie de datos básicos para comprobar, lógicamente, de qué es uno de los asegurados de IATI y a partir de aquí las indicaciones de dónde estoy y qué me ocurre. Con ese tiempo, que puede tardar 5, 10 o incluso 20 minutos esta atención telefónica, la compañía aseguradora lo que hace es automáticamente contactar con su oficina en el lugar donde esté o con la empresa con la cual está trabajando en el lugar donde sea y ahí automáticamente van a empezar a tramitar la asistencia para indicarle al asegurado dónde tiene que desplazarse, sobre todo para que no tenga que abonar cantidad alguna. A partir de aquí, lo que se hace es un seguimiento continuado desde que llega al hospital, el motivo, se contacta a los médicos del hospital tratante, se contactarán con los médicos de la compañía de asistencia porque ambas partes deben tomar decisiones de cuál es la mejor asistencia para este viajero, ya sea en este hospital, ya sea en un desplazamiento hacia otro hospital. Lo que se pregunta muchas veces es qué te ocurre y el qué te ocurre no es para saber, me he roto el pie, sino para saber exactamente a qué centro hospitalario hay que desplazar a este viajero asegurado. Hay centros especiales en traumatología, hay centros especiales en medicina general, etcétera, y lo que siempre se hace es dirigir al asegurado al mejor centro según las indicaciones que ha dado en un índice. Supongo que en ocasiones que el usuario se encuentre mal o que haya sufrido un accidente y no pueda desplazarse, pues IATI se encarga de facilitarle la ambulancia o el desplazamiento hasta el centro médico. En todos los casos, si el asegurado se encuentra de tal manera que no puede desplazarse por su propio medio, IATI, la compañía aseguradora, le dará automáticamente las opciones de si le manda una ambulancia o si necesita un taxi que no se preocupe que coja el taxi que luego se le procederá al reembolso y se le dirigirá exactamente al centro hospitalario indicado y adecuado. O en ocasiones que me ha pasado a mí, si te encuentras, yo por alguna vez por una gastroenteritis estaba tan débil que no me podía ni levantar y vino el médico con suero a mi habitación del hotel, que eso también se gestionó telefónicamente y fue un servicio estupendo, a domicilio se podría decir, y si se le llama una call home o una cosa así. Insisto, desde el primer momento que estás indicando qué es lo que te pasa, la compañía asistencia procede a saber si es necesario un desplazamiento al hospital, que es lo primero que te he dicho, porque es lo más general, o bien si con un médico en el hotel o en el lugar donde te encuentres una visita médica puede ser más ágil y más rápida. Eso ya te digo, es una decisión de la propia compañía asistencia que decide exactamente cuál es el mejor tratamiento. También es cierto que muchas veces el viajero puede indicar no, no, no hace falta desplazarme a un hospital si me pueden mandar un médico, pues es suficiente. ¿Y qué sucedería en el caso de que, no sé, haya, no sea una enfermedad previsible, que sea un accidente en realidad, un accidente, ahora estoy pensando de tráfico y demás, en el que, bueno, sucede algo un poco grave y uno no puede llamar para dar parte. En ese caso, ¿el seguro se lava las manos? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero lo principal, la salud, lo primero. Es decir, si es necesario, no puedes hablar, no puedes contactar y hay alguien que te puede llevar a un hospital enseguida hacia el hospital. Luego, ya cuando se pueda, ya muchas veces los propios hospitales cuando entra alguien inconsciente o que no puede dar más detalles y en su documentación aparece alguno de los certificados que ya depende del producto, ellos ya saben que pueden contactar el propio, la propia administración del hospital ya puede contactar con la compañía aseguradora e indicarle que tiene este asegurado allí para el tema de pagos. Si no es así, en cuanto se pueda contactar, lo primero es llamar a la compañía de asistencia y luego ellos ya se encargan de hablar con la parte administrativa del hospital y lógicamente, antes de la parte administrativa del hospital es que el médico tratante hable con el médico de la compañía aseguradora para lo que hemos comentado antes es decidir si el tratamiento es correcto en este hospital en concreto o hay que hacer un despaciamiento a otro hospital o hay que repatriar al asegurado a su domicilio porque estará en mejores condiciones. ¿Qué me puedes decir, Luis, en ocasiones? Pues que no conocemos bien el idioma del país en el que estamos viajando o que no somos muy expertos en el inglés tal vez o francés que puedan ser lenguas vehiculares o comunes entre el médico y el asistente. ¿Cómo se realiza la asistencia sanitaria en esos casos? Bueno, en muchas ocasiones lo que se hace es entre que el médico tratante pase la información al médico de la compañía aseguradora, en los muchos casos es el propio médico de la compañía aseguradora ya que el viajero por cuestiones idiomáticas no puede aclararse muchísimo, quien contacta con al asegurado para explicarle exactamente casi un poco lo mismo que le ha dicho el médico tratante y del cual no se ha aclarado. En muchas ocasiones se puede poner un intérprete si es necesario para que pueda entender lo que le están indicando. Sí, yo estaba pensando en países como yo qué sé, China, Japón, que bueno, puede haber un problemilla y de comunicación pues siempre es bueno saber esto, sí. Pablo, volvemos un poco a uno de los comentarios que me has hecho al principio. Los centros médicos que las compañías de asistencia tienen actualmente son los centros privados e internacionales. Es decir, sí, es cierto que en China encontrar un médico que te hable inglés no todos lo hablan, pero lo suficiente para que en un momento terminado los médicos también tienen que hablarse entre ellos y si el médico chino solo habla chino y el médico español solo habla español pues lo tendríamos muy mal y eso no es así. Siempre existe siempre existe manera y está demostrado que se entienden perfectamente. Sí, pensando en estamos hablando o centrando el tiro mucho en la atención médica en hospitales porque es lo que más yo creo nos preocupa o más vulnerables cuando más vulnerables somos las personas que viajamos, ¿no? Pongamos que nos dan el alta del hospital o de la atención médica que hayamos requerido ¿qué documentación sí o sí tenemos que tener para luego enviar o cómo la hacemos llegar? Lo primero es la información médica es decir, el informe que el médico tratante le ha dado al viajero eso es lo primero que se necesita para saber que correctamente existía y se trató correctamente al viajero asegurado y a posterior la factura de los gastos que le han cobrado. Eso es muy rápido, o sea, con esta documentación mandada un correo electrónico en concreto y específico lo que hace es tramitarse enseguida inmediatamente el expediente y lo antes posible se procede al reembolso de la totalidad insisto, reembolso de los gastos demostrados mediante factura por supuesto. Otro tema aparte es, y no lo has comentado pero permíteme que lo indique, es una vez tratado, una vez curado y te sacan del hospital es volver a casa. No es tan sencillo como cogerte un avión y volverte para casa. Si el tratamiento debe continuar en el lugar donde estás como mínimo cinco o seis días, las compañías aseguradoras también están cubriendo esta estancia hotelera y este tratamiento por descontado y automáticamente la pérdida de ese billete de avión, la que tenías previsto y que has tenido que modificar por esta extensión médica, la compañía aseguradora también se hace cargo. Y por último, si te has roto el pie y te dicen ya te puedes ir a casa, no es tan sencillo como la gente se imagina de me voy al aeropuerto, compro el billete y me vuelvo, porque las compañías aéreas no funcionan de esta manera. Hay que pasar informes médicos del médico tratante, el médico de España a la compañía aérea, este se le llama un fit to fly, que sería como una autorización para volar, donde el médico de la compañía aérea autoriza a que este asegurado viajero pueda subir en el avión. Porque incluso en ocasiones he tenido conocimiento de, bueno, personas que han tenido que o han requerido de que no solo se reservara o comprara su plaza, su billete único, sino toda la fila del avión porque tenía que ir en horizontal, o sea, casos que son complicados de gestionar y más en temporada alta, ¿no? Que los vuelos suelen ir llenos, en fin, que ahí viene muy bien ir de la mano de una empresa aseguradora, claro. Por supuesto, esto se le llama, lo que le llamamos son los extra seats, los asientos extras para poder llevar al viajero asegurado dependiendo, como tú dices, destirado o en inclinado de un sitio para otro. Sí, sí, esto lo único, quien lo único lo permite es la propia compañía aérea y para que lo admita la compañía aérea hace falta esa documentación que te he comentado, que se llama el fit to fly, que es una documentación donde los médicos dicen que el asegurado viajero, puede viajar con esas condiciones, un doble asiento, incluso una enfermera acompañante o si te llevas acompañante, tu acompañante al lado porque cada X horas hay que suministrarle cierta medicación y lógicamente que la compañía aérea acceda, generalmente acceden y aunque sea en época alta, pues estamos hablando que este tipo de viajeros viaja siempre en business class, no en turista. Luis, hasta ahora estábamos hablando de cuestiones un poco genéricas de todos los seguros de viajes, de cómo funciona un seguro de viajes y me gustaría entrar un poco más en el detalle, aunque sea una visión general de los seguros que tiene y a ti seguros y que me explicaras un poco por encima cuáles son las diferencias que hay de uno a otro para la persona que esté escuchando esto y que no haya entrado todavía en la página web para ver qué diferencia, diferentes opciones tiene, que son unas cuantas. La verdad es que sí, es que tenemos unos cuantos seguros, pero casi todos están pensados, como he comentado antes, para el destino o lo que va a hacer el viajero, por supuesto. Tenemos desde un básico que sería un producto sencillo con hasta 50.000 euros de gastos médicos, pasaríamos por un Escapadas, que es un producto para moverse por España y por Europa, donde además tienes coberturas de tema de animales, incluso por si vas acompañado de tu mascota, de ahí pasaríamos a un producto ya, a nuestro producto estándar, que es el más genérico, que este es el producto que puedes comprar para cualquier, casi cualquier lugar del mundo donde no sean gastos médicos elevados, como por ejemplo Estados Unidos y estos países que hemos comentado antes. Luego tenemos el mochilero, que es un poco el identificativo de Yati, donde es para esta gente que se va dos, tres y cuatro meses de viaje y en el que el trekking y la aventura está dentro de este viaje, como puede ser hacer escuba, por ejemplo, o subir hasta casi el campamento base del Everest, este sería el mochilero. Y luego ya tenemos nuestro gran producto que es el Estrella, que es el que tiene unos gastos médicos elevados, que sería para estos viajes de 20, 30, 50, 60 días donde vamos a estos destinos donde la medicina privada es la parte principal de los posibles costes que puedas tener. No sé si algunos seguros tienen restricciones, por ejemplo, para personas de edad avanzada, personas mayores o mujeres embarazadas o enfermedades preexistentes. ¿Cuáles son en el caso de que los haya en Yati? Mira, única y única exclusivamente tenemos limitación de edad en el mochilero porque se trata de un producto con los deportes que antes comentábamos de riesgo un poco más elevados ya incluidos en la prima o en el precio. El resto no tenemos estas delimitaciones, incluso en todos nuestros seguros tratamos esa enfermedad preexistente que aparece de repente estando de viaje, siempre cubrimos una primera asistencia para lo que se dice la estabilización de la segura. Si luego es necesario repatriarlo, se le repatriará, pero para estabilizarlo y que la situación médica no vaya más a más de lo que debería ser. Y en el caso de la presencia geográfica o limitaciones geográficas, ¿hay algún país al que no se pueda o en el que no tengan validez los seguros o en cualquier lado pueden funcionar? Nuestros seguros no tienen limitaciones de países tal y como escrito a sí mismo. Lo que ocurre es que en países con ciertos conflictos ya sean de guerra o conflictos tanto de guerra internacional como de guerra civil, el problema está en que la compañía de asistencia no puede prestar el servicio tal y como debería ser. Un ejemplo rápido, estás en un país donde se están tirando tiros y de repente te has roto el pie o te has torcido el pie y necesitas ir a un hospital. Lógicamente el centro hospitalario dará preferencia al que le han pegado un tiro que no a tu pie. Con lo cual, ¿qué sería lo que ocurriría? Es que no podemos prestar la asistencia tal y como debería ser. Con lo cual, recomendamos que antes de coger un destino ver que en esta situación no está. No es que esté prohibido, es que no se puede prestar la asistencia médica. Ni tampoco, imagínate, que hay que hacer una repatriación. Pues el helicóptero está ocupado por otros temas y no precisamente para un viajero que se ha atrevido o se la ha jugado a ir a un destino con ciertos conflictos bélicos y no bélicos. Estábamos hablando de algunos temas un poco, llamémosle técnicos, las franquicias. Si nos pudieras explicar un poco qué son, cómo consisten, si es que se aplican en el caso de IATI, porque muchas empresas sí que las tienen. No, nosotros no tenemos franquicias y la franquicia lo que es, es un método de evitar ciertos gastos innecesarios y lo que está haciendo es, si tienes una franquicia de 150 euros, por ejemplo, quiere decir que la prestación total sube 600 euros, pues para que te atenda el médico, esos 150 los va a tener que pagar el asegurado directo y el resto se hará cargo la compañía aseguradora. Luis, antes hablábamos un poco del tema de las coberturas y de la gran diferencia que hay de coberturas en los diferentes seguros y de lo óptimo que sea una cobertura u otra en función de los costes que pueda tener en el destino, ¿no? Y se suele hablar de unas coberturas básicas y suele haber otras que son opcionales. En el caso de IATI, ¿cuáles son opcionales? Generalmente, en IATI, lo que tenemos en opcional siempre es la anulación del viaje y es una garantía que lo que hace es asegurarte de que en caso de que no puedas viajar por alguno de los motivos establecidos y hay hasta 44 motivos distintos, puedas recuperar esa inversión que has hecho para el viaje. Hay bastantes o muchos motivos los cuales podríamos empezar a enumerar, pero como, si me permites, los más importantes son el que tú mismo te encuentres enfermo y no puedas viajar, en que algún familiar directo también esté hospitalizado o enfermo con una enfermedad grave y no pueda viajar, como que te has, de repente y desgraciadamente te has quedado sin trabajo y has sido despedido, también si te encuentras en una situación de un ere y de imprevisto, insisto, hay 44 causas que estaríamos aquí como media hora explicándolas una a una y también la de elección de deportes de más alta graduación, es decir, lo que llamaríamos deportes de un poco más de riesgo de los deportes normales y corrientes que más que deportes le llamaríamos actividades deportivas. Estas son las dos grandes opcionales que tenemos en casi todos los productos. Y también hay pólizas específicas para equipos informáticos y fotográficos que cada vez viajamos más con ellos. ¿En qué consisten? Esta cobertura está basada en el robo o pérdida o rotura del equipaje donde estamos cubriendo una parte importante de todo lo que serían máquinas de fotografiar, tablets, telefonía, etcétera, que puedan haberse, a ver, sufrido o bien un robo dentro de la compañía aérea o en medio de transporte, así como roturas. Estamos hablando de una cobertura que cubre el 50% de lo que está establecido en las condiciones generales. Entre las muchas coberturas que cubren los seguros de IATI están la de los daños al equipaje, que es algo que nos preocupa bastante aparte de la salud, de los accidentes. Me gustaría preguntarte cómo funciona esta cobertura. ¿Cubre todo el equipaje que llevamos o hay unos límites y qué importes? Los importes en cada producto tienen sus límites, por supuesto, entonces hay que buscar cuál es el límite del equipaje sobre el producto que hemos adquirido y hemos comprado. Estamos cubriendo lo típico que cuando viajamos en vuelos aéreos, muchas veces cuando nos llega el equipaje, si nos llega, pues viene roto, viene abierto, etcétera. Todo esto hay que hacer los partes pertinentes en la propia compañía de aérea y lo que hace YATI es reembolsar, atención, no indemnizar, reembolsar aquellos gastos que tengas sobre lo que llevaba en el equipaje, si le va a pedir facturas, porque nos hemos encontrado en mis tiempos, me he encontrado en un equipaje para un desplazamiento y debo poner a las Islas Baleares pues que llevaba guzis, llevaba gués, llevaba toda la ropa buena, cosa que es inviable irme tres días a las Islas Baleares y llevarme una maleta que pesaba 40 kilos. ¿Cuál es la diferencia? Porque lo has mencionado entre una indemnización y un reembolso. Esto es uno de los grandes, las grandes dudas creo que existe hoy en día y que tener en cuenta, un reembolso es una devolución económica mediante un documento acreditativo, llámese factura o nota de gastos sobre aquello que ha tenido que usar el asegurado. Y una indemnización es la devolución o la entrega sí o sí de una cantidad establecida desde el principio sin tener que dar más explicaciones. Es decir, si yo indemnizo una maleta y está valorada en 600 euros quiere decir que la compañía aseguradora pagará 600 euros. Si yo reembolso el equipaje hasta 1.000 euros necesitaremos que se demuestre que el equipaje llevaba estos 1.000 euros. Es decir, hay que tener tickets por el valor de los 1.000 euros de todo lo que se llevaba en el equipaje. Algo relacionado un poco que también da confusión es el robo versus el hurto y cómo están estos integrados dentro de los seguros. ¿Qué es lo que nos cubre en los seguros de IATI? El robo siempre que exista fuera de lo que es el robo o pérdida dentro de una compañía aérea o de un medio de transporte. El robo en exterior siempre se trata de un acto vandálico donde hay una amenaza y donde te quitan un material equis, el que sea. Esto es necesario siempre, una denuncia policíaca en el lugar de los hechos y en el mismo día a poder ser donde se especifica quién ha sido, cómo ha sido y de la manera que ha sido. Un hurto no es más que el típico despiste. Con el ejemplo rápido que siempre comentamos me voy a tomar un café en un bar me siento fuera no me doy cuenta me tiro un momentito y de repente ha venido alguien y se me ha llevado el teléfono y veo además cómo está corriendo. Esto sería un hurto porque no hay amenaza física con lo cual también es necesario una denuncia policíaca ya que IATI está cubriendo este hurto hasta una cantidad pequeña. Y luego hay lo que nunca se cubre es el hurto despiste o el despiste hurto. En esta misma en esta misma terraza del bar dejo mi teléfono hemos tomado ya las copas en la Coca-Cola cogemos nos vamos y a cabo de dos minutos me doy cuenta de ostras me he dejado el teléfono y cuando vuelvo no está el teléfono como es lógico. Esto sería el hurto despiste o el despiste hurto que nunca estará coberto por ninguna compañía. Perfecto Luis oye pues muchísimas gracias por todas estas aclaraciones la verdad es que podíamos estar horas escuchándote qué gusto bueno hablar con los expertos de verdad porque hay mil y un detalles que a veces a los viajeros se nos escapan y espero que con esta entrevista con esta conversación hayamos aclarado muchos de estos conceptos y no sé si para cerrar estarás de acuerdo conmigo que el mejor seguro es el que no se tiene que utilizar que al final siempre al final es algo que debemos llevar en nuestra en nuestra cartera se podría decir bien comprado y reservado pero que ojalá no lo tengamos que utilizar ¿verdad? Por supuesto no hagan uso señores viajeros por favor por supuesto no 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 porque además sería que hemos tenido un inconveniente en el viaje pero también llevar el seguro de asistencia lo que te crea es que ese impedimento a lo mejor en tres horas está resuelto te quitas un problema y de lo que se trata cuando vas de viaje es de disfrutar de ese lugar donde has escogido de conocer nuevas culturas de conocer nuevos destinos etcétera o sea que no que sobre todo un seguro que no se utilice es la parte más importante pero si se utiliza que esté bien utilizado y que el problema puede estar resuelto en dos horas y no en tres días eso nos da nos da muchísima tranquilidad la verdad a los viajeros me alegro pues Pablo cualquier cosa oye como tú dices los seguros son larguísimos de explicar y estaríamos horas y horas explicando ante cualquier duda por favor no dudéis en contactar con nosotros y gustosa y amablemente os atenderemos para todo aquello que os haga falta pues gracias por tu tiempo un placer Luis igualmente hasta pronto y hasta aquí llega nuestro programa de hoy hablando sobre seguros de viajes que ojalá te haya parecido interesante y te haya permitido conocer mejor cómo funcionan los seguros y cómo elegir el mejor de ellos si tienes alguna duda o aportación puedes hacerlo en los comentarios de ebox o spotify o en la entrada que haremos en el blog de yati seguros y aunque ha quedado claro me permito recordarte la importancia de contar con un buen seguro de viajes que te cubra los mil y un problemas que pueden surgir en cualquier viaje como hemos explicado nuestros seguros te ofrecen cobertura para numerosos accidentes problemas médicos robos cancelaciones retrasos pérdidas en fin multitud de circunstancias que pueden surgir en cualquier viaje también nos gustaría comentarte que hay un seguro adecuado para cada viaje para destinos aventureros tenemos el yati mochilero para lugares más caros el yati estrella por ejemplo pero también tenemos seguros pensando en las familias en los que viajan en su camper o autocaravana y muchos otros que podrás ver en la web yatiseguros.com si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual para no perderte ningún episodio y desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa o que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar y ya sabes para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como arroba yatiseguros o en yatiseguros.com te enviamos un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa que será a la vuelta del verano